Oraciones a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor incondicional Oh Sangre de Cristo, hoy me acerco a Ti con humildad y gratitud en mi corazón. Amor, reconozco que soy imperfecto y que necesito de Tu amor incondicional para guiarme en mi camino. Permíteme experimentar Tu amor en cada aspecto de mi vida, en mis relaciones, en mis decisiones y en mis pensamientos. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, te pido que me ayudes a amar como Tú amas. Que me des la capacidad de perdonar y de mostrar compasión hacia aquellos que me han lastimado. Ayúdame a ver a cada persona como Tú la ves, con amor y misericordia. Que mi corazón se llene de Tu amor, para que pueda transmitirlo a los demás. Señor, te ruego que me enseñes a amarme a mí mismo, de la misma manera en que Tú me amas. Ayúdame a reconocer mi valor y mi propósito en este mundo. Que Tu amor me llene de confianza y seguridad, para que pueda enfrentar los desafíos de la vida, con valentía y esperanza. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, te pido que me ayudes a amar a mi prójimo, como a mí mismo. Que pueda ver en cada persona la imagen de Dios y tratarla con respeto y dignidad. Ayúdame a ser compasivo y generoso. Atender una mano amiga a aquellos que más lo necesitan. Que mi amor por los demás sea un reflejo de Tu amor por mí. Finalmente, te pido que me ayudes a vivir en Tu amor, todos los días de mi vida. Que cada acción, cada palabra y cada pensamiento, estén impregnados de Tu amor. Que pueda ser un instrumento de Tu amor en este mundo, llevando esperanza y consuelo a aquellos que están perdidos y necesitados. En Tu nombre, Sangre de Cristo, confío y pongo todas mis peticiones. Amén. Consuelo en la aflicción Oh Sangre de Cristo, en este momento de profunda aflicción y dolor, me acerco a Ti, con humildad y fe, buscando consuelo y alivio. Sé que en Tu sacrificio y amor infinito, puedo encontrar la paz que tanto anhelo. Te pido que derrames Tu preciosa sangre sobre mi corazón herido, para que pueda encontrar consuelo en medio de esta tormenta. Señor, Tú conoces cada lágrima que he derramado y cada angustia que he sentido. En este momento de desesperación, te ruego que me envuelvas con Tu amor y me des la fortaleza para seguir adelante. Permíteme sentir Tu presencia sanadora en mi vida, para que pueda encontrar consuelo en Tu abrazo divino. Sangre de Cristo, te pido que me ayudes a encontrar consuelo en medio de esta prueba. Sé que Tu sacrificio en la cruz fue por amor a mí, y confío en que puedas transformar mi dolor en esperanza. Señor, permíteme experimentar Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, para que pueda encontrar consuelo en Tu amor eterno. Señor, en este momento de aflicción, te pido que me des la gracia de aceptar Tu voluntad y confiar en Tu plan perfecto. Ayúdame a recordar que Tu sangre derramada en la cruz tiene el poder de sanar y restaurar. Permíteme encontrar consuelo en Tu promesa de que todas las cosas sobran para bien a aquellos que te aman. Sangre de Cristo, te ruego que me des la sabiduría para entender que esta aflicción no es en vano, sino que tiene un propósito divino. Ayúdame a crecer en mi fe y a confiar en que Tú estás obrando en medio de mi dolor. Permíteme encontrar consuelo en Tu presencia constante y en la certeza de que nunca me abandonarás. En Tu nombre, oh sangre de Cristo, pido que me des consuelo en la aflicción. Confío en que Tú puedes sanar mi corazón y darme la paz que tanto necesito. Gracias por Tu amor infinito y por escuchar mis oraciones. Amén. Esperanza renovada Oh sangre de Cristo, te suplico que renueves mi esperanza en Ti, en medio de las dificultades y los desafíos de la vida. Mira, a veces me siento desanimado y sin fuerzas para seguir adelante, pero sé que Tu sangre derramada en la cruz tiene el poder de restaurar mi esperanza y darme la fortaleza que necesito. Te pido que me llenes de Tu paz y Tu amor para que pueda enfrentar cada día con confianza y seguridad en Ti. Que Tu sangre preciosa sea un bálsamo sanador para mis heridas emocionales y espirituales y que me ayude a superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Señor, te ruego que me des la sabiduría y la claridad mental para tomar decisiones acertadas y seguir Tu voluntad en todo momento. Que Tu sangre purificadora me limpie de todo pecado y me ayude a vivir una vida santa y agradable a Tus ojos. En momentos de duda y confusión te pido que me guíes y me muestres el camino que debo seguir. Que Tu sangre redentora me dé la certeza de que estás conmigo en cada paso que doy y que nunca me abandonarás. Finalmente, te pido que me concedas la gracia de experimentar Tu presencia de manera más profunda y personal. Que Tu sangre preciosa abra las puertas de mi corazón para recibirte y permitirte obrar en mí de manera poderosa. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor y Tu misericordia para que otros puedan ver en mí la esperanza que sólo Tú puedes dar. En el nombre de Jesús confío en Tu poder y en Tu amor inagotable. Amén. Fortaleza en tiempos difíciles Oh sangre de Cristo en este momento de mi vida en el que me encuentro enfrentando tiempos difíciles acudo a Ti con humildad y fe buscando Tu fortaleza y guía. Sé que en Ti puedo encontrar el consuelo y la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad que se presente en mi camino. En medio de las tormentas y tribulaciones que me rodean te pido que me llenes de Tu paz y serenidad. Que Tu sangre preciosa corra por mis venas y me fortalezca en cada paso que dé. Permíteme sentir Tu presencia en cada respiración recordándome que no estoy solo que Tú estás a mi lado sosteniéndome y protegiéndome. Señor te ruego que me concedas la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas en medio de la confusión y la incertidumbre. Ayúdame a discernir Tu voluntad y a confiar en Tus planes perfectos para mi vida. Que Tu sangre derramada en la cruz sea mi guía y mi faro en medio de la oscuridad. En momentos de debilidad y desesperanza te pido que me des la fuerza para seguir adelante. Que Tu sangre redentora me renueve y me dé la valentía necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten. Que mi fe en Ti sea inquebrantable sabiendo que en Ti todo es posible y que nada está fuera de Tu control. Finalmente te pido que me des la perseverancia para seguir confiando en Ti incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Que Tu sangre derramada en la cruz sea mi recordatorio constante de Tu amor incondicional y de Tu poder para transformar cualquier situación. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu gracia y misericordia. En Ti sangre preciosa de mi Señor Jesucristo encuentro la fortaleza que necesito para enfrentar los tiempos difíciles. Confío en que Tu amor y poder me sostendrán y me llevarán a través de cualquier dificultad. Gracias por escuchar mis peticiones y por estar siempre presente. Amén. Paz Interior Oh Sangre de Cristo en este momento me acerco a Ti con humildad y gratitud en mi corazón. Te pido que derrames Tu preciosa sangre sobre mi vida y me concedas la paz interior que tanto anhelo. Sé que sólo a través de Ti puedo encontrar la verdadera tranquilidad y serenidad en medio de las dificultades y preocupaciones de este mundo. Señor sé que mi mente y mi corazón a menudo están llenos de ansiedad y temor. Me siento abrumado por las responsabilidades y las expectativas que recaen sobre mí pero hoy me acerco a Ti con fe y confianza sabiendo que Tú eres el príncipe de paz y que puedes calmar las tormentas internas que me agobian. Te pido que me ayudes a encontrar la paz en medio del caos a mantener la calma en situaciones estresantes y a confiar en Tu plan perfecto para mi vida. que Tu sangre purificadora fluya en mis venas y me libere de cualquier carga emocional o mental que me impida experimentar la paz que sólo Tú puedes dar. Sangre de Cristo te ruego que me ayudes a dejar de lado las preocupaciones y los pensamientos negativos que me roban la paz. Que Tu sangre preciosa me purifique de toda ansiedad y me llene de una confianza inquebrantable en Tu amor y cuidado por mí. En este momento me entrego a Ti por completo y te pido que me guíes hacia la paz interior que sólo Tú puedes brindar. Que Tu sangre redentora fluya en cada rincón de mi ser y me transforme en un instrumento de paz para aquellos que me rodean. Gracias sangre bendita de Cristo por escuchar mi oración y por derramar Tu amor y paz sobre mí. Confío en que a través de Tu gracia encontraré la paz interior que tanto anhelo y seré testigo de Tu poder transformador en mi vida. Amén. Perdón de pecados Oh sangre de Cristo hoy me acerco a Ti con un corazón humilde y arrepentido reconociendo mis errores y pecados. Sé que he fallado en seguir Tus enseñanzas y he herido a aquellos que me rodean. te pido humildemente que derrames Tu preciosa sangre sobre mí para que pueda recibir el perdón que tanto necesito. Sangre de Cristo sé que Tu sacrificio en la cruz fue por amor a mí y a toda la humanidad. Me arrepiento sinceramente de mis acciones y palabras que han ofendido a Dios y a mis hermanos te ruego que laves mi alma con Tu sangre purificadora para que pueda ser perdonado y restaurado en mi relación con Dios y con los demás. Señor reconozco que soy débil y propenso a caer en la tentación te pido que me fortalezcas mi espíritu y me des la gracia para resistir las tentaciones del mundo y del enemigo que Tu sangre preciosa sea un escudo protector que me guarde de todo mal y me ayude a vivir una vida en santidad y obediencia a Tu palabra. Sangre de Cristo te suplico que me libres de la carga del remordimiento y la culpa sé que Tu sangre tiene el poder de limpiar mi conciencia y de borrar todo rastro de pecado ayúdame a dejar atrás el pasado y a caminar en la libertad que has comprado para mí en la cruz que Tu sangre redentora me dé la confianza y la paz para vivir una vida plena y abundante en Ti finalmente te pido que me llenes con Tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida que te honre y te glorifique que Tu sangre preciosa me transforme de adentro hacia afuera renovando mi mente y mi corazón que cada día pueda experimentar más de Tu amor y gracia y que mi vida sea un testimonio vivo de Tu poder y salvación en el nombre de Jesús confío en Tu misericordia y en el poder de Tu sangre preciosa amén protección divina oh sangre de Cristo te suplico que derrames Tu protección divina sobre mí en este mundo lleno de peligros y tentaciones necesito de Tu fortaleza para mantenerme firme en mi fe y resistir las influencias negativas que me rodean que Tu sangre preciosa sea un escudo que me proteja de todo mal y me guíe por el camino de la rectitud Señor en Tus manos pongo mi vida y mis seres queridos te ruego que cubras con Tu manto de amor y misericordia a mi familia y amigos protegiéndolos de cualquier peligro físico emocional o espiritual que Tu sangre redentora los envuelva y los mantenga salvo de todo mal que Tu presencia divina los acompañe en cada paso que den brindándoles paz y seguridad sangre de Cristo te imploro que me protejas de las enfermedades y dolencias que acechan mi cuerpo que Tu poder sanador fluya a través de mí restaurando mi salud y fortaleciendo mi sistema inmunológico que Tu sangre purificadora elimine cualquier toxina o impureza que pueda afectar mi bienestar físico confío en Tu poder sobrenatural para sanar y renovar mi cuerpo Señor te pido que me protejas de los ataques del enemigo que Tu sangre preciosa sea un escudo impenetrable que me defienda de las artimañas del maligno que Tu poderoso nombre sea mi refugio y mi fortaleza en medio de las adversidades que Tu sangre redentora me libre de todo mal y me conceda la victoria sobre las fuerzas del mal oh sangre de Cristo te suplico que me protejas en mi caminar espiritual que Tu sangre purificadora me limpie de todo pecado y me conceda la gracia de vivir una vida santa y agradable a Tus ojos que Tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca en mi lucha contra las tentaciones y los deseos de la carne que Tu sangre redentora me conceda la sabiduría y el discernimiento para tomar decisiones correctas y seguir el camino que Tú has trazado para mí sangre de Cristo te ruego que me protejas en mis relaciones y en mi vida sentimental que Tu sangre preciosa sea un escudo que me guarde de relaciones tóxicas o dañinas que Tu amor divino me enseñe a amar de manera sincera y desinteresada y a discernir las intenciones de aquellos que se acerquen a mí que Tu sangre redentora me conceda la sabiduría y la paciencia para construir relaciones saludables y duraderas Señor te pido que me protejas en mi trabajo y en mis finanzas que Tu sangre preciosa sea un escudo que me guarde de la injusticia y la explotación laboral que Tu provisión divina me permita prosperar y ser bendición para otros que Tu sangre redentora me conceda la sabiduría y la creatividad para desempeñarme con excelencia en mi trabajo y administrar sabiamente mis recursos oh sangre de Cristo te suplico que me protejas en mis sueños y metas que Tu sangre preciosa sea un escudo que me guarde de la desilusión y el desánimo que Tu inspiración divina me guíe en la búsqueda de mis propósitos y me conceda la perseverancia para alcanzar mis metas que Tu sangre redentora me conceda la confianza y la valentía para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos que se presenten en mi camino Señor te pido que me protejas en mis momentos de debilidad y tentación que Tu sangre preciosa sea un escudo que me guarde de caer en pecado y alejarme de Ti que Tu Espíritu Santo me fortalezca y me conceda la victoria sobre las tentaciones que enfrento que Tu sangre redentora me conceda la humildad y la dependencia de Ti para resistir las influencias negativas y vivir una vida que te honre oh sangre bendita de mi Señor Jesucristo te suplico que me protejas en cada aspecto de mi vida amén sanación espiritual oh sangre de Cristo te suplico que derrames Tu poder sanador sobre mi espíritu siento un profundo vacío en mi interior una herida que no logro sanar por mis propios medios reconozco que sólo Tú con Tu infinita misericordia puedes sanar las heridas de mi alma y restaurar mi relación contigo te pido sangre de Cristo que limpies mi corazón de toda amargura resentimiento y dolor sé que he cometido errores y he pecado contra ti pero confío en Tu amor incondicional y en Tu capacidad de perdonar lava mi espíritu con Tu preciosa sangre y ayúdame a perdonarme a mí mismo así como Tú me has perdonado sangre de Cristo te ruego que me restaures mi fe y mi confianza en Ti en momentos de debilidad duda y desesperanza fortaléceme con Tu presencia y Tu amor permíteme experimentar Tu paz que sobrepasa todo entendimiento y que me llena de esperanza y alegría que Tu sangre purificadora fluya en mí y me haga renacer espiritualmente Señor te imploro que me libres de toda opresión espiritual y de las cadenas que me atan con Tu poderosa sangre rompe todo vínculo con el enemigo y libérame de cualquier atadura que me impida vivir en plenitud que Tu sangre sea un escudo protector a mi alrededor guardándome de todo mal y guiándome por el camino de la rectitud finalmente te pido sangre de Cristo que me conceda la gracia de vivir en comunión contigo cada día ayúdame a ser fiel a Tu palabra a buscar Tu rostro en la oración y a vivir de acuerdo a Tus mandamientos que Tu sangre sea mi fortaleza y mi guía en cada paso que dé y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y poder transformador en tu nombre sangre de Cristo confío y espero amén unión con Dios oh sangre de Cristo en este momento me acerco a ti con humildad y gratitud reconociendo que solo a través de tu sacrificio puedo encontrar la verdadera unión con Dios sé que mi corazón ha estado dividido y distraído por las preocupaciones y tentaciones del mundo pero hoy te pido que derrames tu preciosa sangre sobre mí y me ayudes a encontrar la plenitud en la comunión con mi Padre Celestial sangre bendita de Cristo te te ruego que purifiques mi mente y mis pensamientos que me libres de las distracciones y las influencias negativas que me alejan de Dios permíteme experimentar la paz y la claridad mental que solo provienen de estar unido a Él ayúdame a enfocar mis pensamientos en las cosas que son verdaderas nobles y justas para que pueda vivir en armonía con la voluntad de Dios sangre de Cristo te suplico que purifiques mi corazón y mis emociones que me libres de las heridas y las cargas que me impiden amar a Dios y a los demás de manera incondicional permíteme experimentar el amor divino que fluye a través de ti para que pueda perdonar y ser perdonado para que pueda amar y ser amado sin reservas ayúdame a ser un canal de tu amor en este mundo necesitado sangre de Cristo te imploro que purifiques mi cuerpo y mis acciones que me libres de los vicios y las malas decisiones que me separan de Dios permíteme experimentar la fortaleza y la disciplina que sólo provienen de estar unido a Dios ayúdame a cuidar mi cuerpo como un templo sagrado para que pueda ser un testimonio vivo de la gracia y el poder transformador de Dios sangre de Cristo te ruego que purifiques mi espíritu y mi relación con Dios que me libres de la indiferencia y la tibieza espiritual que me impiden crecer en mi fe permíteme experimentar la cercanía y la intimidad con Dios que sólo provienen de estar unido a Él ayúdame a profundizar mi relación con Dios a buscarlo con todo mi corazón y a seguir su voluntad en cada aspecto de mi vida permíteme ser sensible a la guía del Espíritu Santo y a vivir en obediencia a sus enseñanzas sangre preciosa de mi Señor Jesucristo te suplico que purifiques mi alma y mi relación con los demás que me libres de la envidia el orgullo y el egoísmo que me separan de mis hermanos y hermanas permíteme experimentar la compasión y la empatía que sólo provienen de estar unido a ti ayúdame a amar a los demás como tú me has amado a servirles con humildad y a buscar su bienestar por encima del mío propio sangre de Cristo te imploro que purifiques mi vida y mi propósito que me libres de la confusión y la falta de dirección que me impiden cumplir el plan que Dios tiene para mí permíteme experimentar la paz y la confianza que sólo provienen de estar unido a su voluntad ayúdame a discernir su voz y a seguir sus caminos para que pueda vivir una vida plena y significativa según sus designios oh bendita sangre de mi señor Jesucristo te agradezco por tu santo sacrificio y por el amor inmenso que has derramado por mí te pido que me ayudes a vivir en la plenitud de la comunión con Dios a ser transformado por tu poder purificador y a ser un testimonio vivo de su amor en este mundo en tu nombre confío amén victoria sobre el mal oh sangre bendita de mi señor Jesucristo hoy me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón reconozco que sin ti no soy nada y que solo a través de tu santo sacrificio en la cruz puedo encontrar la victoria sobre el mal que me rodea te pido que derrames tu preciosa sangre sobre mi vida para que pueda resistir las tentaciones y las influencias negativas que intentan apartarme de tu camino señor sé que el mal está presente en este mundo y que a veces puede parecer abrumador pero confío en tu poder y en tu amor incondicional te ruego que me fortalezcas y me des la sabiduría necesaria para discernir entre el bien y el mal ayúdame a resistir las tentaciones y a mantenerme firme en mi fe sabiendo que tú estás a mi lado en todo momento sangre de cristo te pido que me liberes de cualquier atadura que el mal haya puesto en mí que tu sangre purificadora fluya sobre mí limpiando todo pecado y toda influencia negativa permíteme experimentar la libertad que sólo tú puedes dar para que pueda vivir una vida plena y abundante en tu presencia padre celestial te ruego que me protejas de los ataques del enemigo sé que satanás busca destruir mi fe y alejarme de ti pero confío en que tu poder es más grande cubre mi mente con tu sangre preciosa para que pueda resistir los pensamientos y las tentaciones que intentan apartarme de tu voluntad permíteme ser un testimonio vivo de tu amor y tu poder para que otros puedan ver tu luz a través de mí sangre de cristo te pido que me llenes de tu amor y tu paz que tu presencia sea tan real en mi vida que pueda enfrentar cualquier adversidad con confianza y valentía ayúdame a recordar que en ti tengo la victoria sobre el mal y que nada puede separarme de tu amor gracias por tu sacrificio en la cruz que me ha dado la esperanza de una vida eterna contigo amén vida eterna oh sangre de cristo en este momento me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón y redención te pido que derrames tu preciosa sangre sobre mí para que pueda obtener la vida eterna que prometes a aquellos que creen en ti señor sé que no merezco tu amor y misericordia pero confío en tu infinita bondad y compasión te ruego que me limpies de todo pecado y me hagas digno de tu gracia permíteme experimentar la paz y la alegría que sólo tú puedes brindar y que mi vida refleje tu amor aquellos que me rodean sangre bendita de cristo te suplico que me fortalezcas en mi fe y me ayudes a perseverar en ti hasta el final que tu sangre sea mi escudo y protección contra las tentaciones y los ataques del enemigo permíteme vivir cada día en comunión contigo confiando en tu poder y en tu promesa de vida eterna padre celestial te pido que me concedas la gracia de vivir una vida que te honre y te glorifique ayúdame a ser un testimonio vivo de tu amor y de tu poder transformador que mi vida sea un reflejo de tu gracia y misericordia y que a través de mí otros puedan conocer y experimentar el regalo de la vida eterna en ti sangre preciosa de mi señor jesucristo te entrego mi vida y mis sueños te pido que guíes mis pasos y que me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad que cada día sea una oportunidad para crecer en mi relación contigo y para compartir tu amor con aquellos que me rodean gracias por tu sacrificio en la cruz y por la promesa de vida eterna que nos has dado amén comunión espiritual gracias jesús bendito gracias señor por tu presencia en el santísimo sacramento del altar vuela mi alma hacia todos los sagrarios donde estás prisionero de amor jesús me uno a cada santa misa que se celebra hoy en el mundo entero para para que recibas mi agradecimiento mi arrepentimiento mi alabanza mi ofrenda mi voluntad mi entrega mi fidelidad y mi consagración a ti y recibir de ti tu mismo señor ven señor jesús ven a mi corazón ven espiritualmente a mi alma te deseo te anhelo con todo mi corazón inflama mi corazón en las llamas redentoras de tu divino amor corazón santo gracias señor por tu sangre que nos salva gracias señor por tu sangre que nos lava gracias por tu amor gracias señor porque nos compraste a un alto precio tu sangre preciosa bendito seas alabado seas por siempre mi jesús sacramentado y porque tú dijiste tomad y bebed todos de ella porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía señor mío y dios mío jesús ven espiritualmente a mi alma y como si te estuviese recibiendo en cuerpo sangre alma y divinidad yo te recibo con todo mi amor gracias señor gracias señor por venir a mí quédate conmigo señor no permitas que me separe de ti aquí está señor este corazón este sagrario este templo tuyo para que hagas tu morada en mí vivas conmigo vivas en mí jesús jesús bendito recréate en mi jardín este oasis preparado para ti quedando en tu paz que me das la paz que el mundo no puede dar gracias señor por tu paz que me brindas ahora quédate conmigo para darte todo mi amor todo mi consuelo y así que estés contento así señor con mi acto de reparación pueda mitigar ese dolor de tu sacrosanto corazón recibe mi humilde oración quiero estar contigo en continua comunión gracias señor por tu presencia y quédate conmigo señor te ofrezco cada latido de mi corazón la sangre que corre por mis venas te ofrezco señor mi corazón siempre contrito y humillado y cada acto que hagan este día ungida con tu amor el espíritu santo llena de tu presencia todo vaya envuelto en la llama bendita de tu amor para gloria tuya señor te amo oh jesús quédate conmigo ... y y y y y y y